¡Hey panas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy el Jota Naranjito y hoy sé que las video reacciones no son algo habitual aquí en el canal, pero es algo que... Pero es algo que a mí en lo personal me gusta mucho hacer y que ustedes pues se divierten cuando yo lo hago. Entonces hoy ¿qué les traigo? Hoy les traigo una joyita de internet. Hoy les traigo de esas cosas que, amigos, son brutales. No te las crees. O sea, son piezas de sabiduría brutal. Es increíble, pero bueno, lo ven en pantalla. Vamos a reaccionar y les hice la encuesta ayer. Vamos a reaccionar al tier list de todos los Call of Duties que hizo el señor Soki. Que... Ya vamos viendo cómo... Yo me pongo a grabar de noche que pa' que los putos perros no ladren. Vamos con el siguiente. Tenemos el Call of Duty 5, World of War, que es un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no me digas. Posiblemente para mí es uno de los mejores de la Segunda Guerra Mundial porque es un Call of Duty que también es viejo. Pasa como Call of Duty 4. Básicamente era igual que Call of Duty 4, pero con, vamos a decir, temática de la Segunda Guerra Mundial. Sí que es cierto que las armas, evidentemente, molaban mucho más las del Modern Warfare. Y el Call of Duty 5 también lo bueno que tiene es que nacieron los zombies. Entonces también le tengo ante cariño. Cierto, pero no puedes decir que eran iguales. El Call of Duty World of War era muy inferior a nivel gráfico y muy inferior a nivel mecánico. O sea, no sé dónde estaba igual, la verdad. Y en temas de soundtrack también es brutalmente inferior. Se queda bastante atrás. En general, muy pocos mapas eran bastante buenos. Hay mucha gente, de hecho, con este juego. Lo que pasó también es que al rato de jugarlo, en unos meses, ya la gente volvía al Call of Duty 4 porque no lo acababa de convencer. Así que en este caso lo vamos a dejar en B, vale. O sea, es S-S-S-A-B, vale. Me parece, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, este Call of Duty es bastante malillo. Continuamos con el Black Ops 1. Para mí un Call of Duty bastante bueno, sinceramente. Tiene algunos problemas como el tema de la detección de bala, que era un poco mala y tal. Pero bueno, yo creo que es un poco peor que el mod en Warfare 2, pero es distinto. Porque además aquí, para mí, también están los mejores zombies. Para mí, si os preguntáis cuáles son los mejores zombies, para mí son los de Black Ops 1. Fueron una evolución del Call of Duty 4. Eso es muy cuestionable, la verdad. O sea, en este mismo tier list va a hablar de Black Ops 3, ¿no? Como que los mejores zombies, o sea. Para mí, el mejor Call of Duty indiscutiblemente de la historia. Tenemos el Black Ops 2. O sea, esto sí que sí tiene que ir en tier SS. Y yo creo... ¿Dijo lo que creo que acaba de decir? ¿Dijo lo que creo que acaba de decir? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo en el pleno? ¿2000? ¡Puto! ¿22? ¿Alguien puede seguir pensando que Black Ops 2 es el mejor de la historia? O sea... Ay, Dios mío. ¿Cómo? 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 ¿Cómo, cabrón? ¿Cómo? 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 Me sorprende que alguien pueda pensar eso. Que alguien pueda tener un pensamiento tan... Pues es que no sé cómo decirlo porque no quiero faltarle al respeto a Socky ni mucho menos. Pero... A ver... Black Ops 2 tiene una campaña mediocre. La campaña es una puta mierda. La cual solo un personaje, que es Raúl Menéndez, solo uno, vale la pena. Bueno... Pues lo intenta también con David, pero... Es una puta mierda de campaña. Rellena de huecos argumentales. Incompleta, sobre todo, que se acaba en el clímax. Interesante. Bueno... Se acaba antes del clímax. Interesante. Tiene dos historias separadas. Futuro y pasado. O sea... Tengo que hablar de este juego algún día, pero... Quédense con que la campaña es una porquería. Y luego... Exceptuando Call of Duty Vanguard, que no está en este tier list, tiene a los peores zombies de la historia. Transit. Mapa de mierda. Der Riz. Mapa de mierda. Buriet. Mejora, pero mapa de mierda. O sea... Ay... Dios mío. Yo sé por qué lo dice. Yo sé por qué lo dice. No ignoremos el elefante en la habitación. El multijugador de Call of Duty Black Ops 2 es el mejor de toda la saga. Tal vez. Tal vez. Muchos le discuten, pero... Es el mejor. Es el mejor. Hay que decirlo. Pero... Uno no puede tener... ¿Cuántos suscriptores tiene él? ¿Dos millones? ¿Algo así? Uno no puede tener esa cantidad de suscriptores. Uno no puede... Eh... Jugar con la opinión de tanta gente. Si... Eres tan poco objetivo. Porque no hablo ni de campaña ni de zombies. O sea... Me cago en mis putos muertos. No puedes decir que en la Cop 2 es el mejor. Está muy lejos. Y he creado un tier especial para este Call of Duty. Vamos a dejar Call of Duty Ghost en el tier F. No hay ni E. Directamente en F. Sé que hay gente que le gusta el Call of Duty Ghost. De hecho... Eh... Yo jugué bastante. Ya sabéis que cuando avanzaron unos pocos meses, fui de los pocos en España que subía a diario el Call of Duty Ghost y que hacía vídeos de todos los días. Y eso la gente no lo acaba de valorar. Porque dice, tío, es que eres un hater del Ghost, tal, no sé qué. Si es que yo estuve subiendo vídeos del juego todo el año. Más que tú, no creo que sepa. Porque bicié como una enferma al Call of Duty Ghost, pero no me acababa de convencer. Eso se lo reconozco al mil por ciento. O sea, si Call of Duty Ghost vivió durante su año, fue por DJ Mario, que imagínense en ese tiempo subía Call of Duty, Fernanfloo y Soki. Y Soki, que son los que yo me acuerdo. Eso se lo tengo que reconocer cien por ciento. Aquí mi carga no va contra Soki. Aquí mi carga va contra los imbéciles que dicen que Call of Duty Ghost es un mal juego. Que sepas, si estás viendo esto, que eres un imbécil. Eres un tonto. Probablemente tu cabeza es un cubo. Y no funciona bien ese maldito cubo. Porque, ¿cómo vas a pensar que el Call of Duty Ghost es malo? No te voy a hablar de la campaña, porque ya hice un vídeo de 40 minutos hablando de eso, desglosándolo a fondo. Y de Extinction, creo que sobra mencionar que le pega tres vueltas a los zombies de Black Ops 2 y a los de Black Ops 1. Entonces, ¿y el multijugador? Bueno, el multijugador es el aspecto débil de este juego. Y por lo que Soki lo está poniendo en el tier más bajo. Eso lo entiendo perfectamente. Pero es que los otros dos aspectos, ¿qué? Quédense. Ustedes los... Que al final el imbécil voy a hacer yo. Los imbéciles que crean que Call of Duty Ghost es un mal juego, métanse en la puta cabeza este concepto. Call of Duty es un triciclo. Triciclo, campaña, la rueda delantera y las dos ruedas de atrás, que son el multijugador y el tercer modo. Este juego tuvo una campaña brutal. Una de las mejores campañas de la saga. Y unos zombies, entre comillas, porque eran alienígenas, brutales. De los mejores de la saga. Top tier. Que esa otra rueda fallara, no importa. Porque a Black Ops 2 la rueda de adelante le fallaba. Y a esta rueda también le fallaba. Te quedabas con esta. A ver si usamos un poquito la cabeza. Pues vas avanzando, tal, no sé qué. O sea, yo creo que el World War 2 lo vamos a dejar en tierce, por debajo de Infinity Warfare. Nunca en la puta vida puedes colocar a World War 2 debajo de Infinity Warfare. World Warfare, o sea, tiene una campaña muchísimo mejor. Muchísimo mejor, o sea, brutal. De las cosas buenas que hizo este juego en comparación a Vanguard. La campaña. Además, el multijugador estaba más equilibrado. No estaba tan roto. Era mucho más divertido. Era de verdad de Segunda Guerra Mundial. No había mirillas láser. No había nada de esa porquería. Había un modo guerra. Y lo mejor, habían zombies de calidad. O sea, hasta cierto punto te voy a entender que digas que el juego salió mal. Salió mal y eso empezó a acabar su tumba. Pero es que es muy conveniente que cuando habló de Black Ops 1, que su aspecto fuerte son los zombies. Hablara de los zombies, que en Black Ops 2, ¿qué te da ahí dos mapas buenos? Hablara de los zombies y que aquí no hable de los zombies. Siendo que junto a Black Ops 3 son los mejores de la saga. Y esto no es una opinión. Porque aquí no debería haber tantas opiniones. Aquí debe haber hechos. Y si tú no reconoces que los zombies de World at War y de Black Ops 3 son mejores que los de Black Ops 1, ¿a qué juego estás jugando? O sea, sigamos. Y los que hemos jugado a Black Ops 4 sabemos que es un juego bastante guapo. Es un juego bastante guapo. Es verdad. El multijugador es muy divertido. Es verdad. Lo regalaron el PC Plus y la gente lo juega más. Es verdad. Pero no traía campaña. No traía campaña. Y ya veo que a Soji esto no le importa. No le importa en lo más mínimo. Porque no lo está mencionando en ningún juego. No traía campaña. Eso ya mató a Black Ops 4. No hablo por alguna razón de Black Ops. No sé por qué. Porque también ha un aspecto interesante. Y además era un juego que irrespetó a la comunidad somber. La irrespetó. Entonces, no sé a qué estamos jugando. Normal que te diviertas si solo te fijas en el multijugador. Pero uno no puede ser tan superficial en esta vida. O sea... Al principio mucho hype. Pero tuvo muchos problemas. ¿Vale? El juego era muy lento. Los mapas eran malos. Se mataba muy rápido también. O sea... Era como un gosper evolucionado. Pero a la gente le gustaba mucho más. Porque estaba mucho mejor hecho. Mejores gráficos. Y además era un mod en Warfare. Entonces había mucha nostalgia. Pero... Sí que estoy hablando que incluso... Tenía un sistema de armero revolucionario. No en la saga. Sino en la industria de los shooters. Tenía un fotorrealismo. Tiene fotorrealismo brutal. Unos gráficos que rivalizan con los de la vida real. El nivel de realismo ya no solo en todo. Sino en las armas. Era una cosa espectacular. Trajo probablemente la mejor campaña en la historia de Call of Duty. Trajo un tercer modo guapísimo. Trajo Warzone que... A mí no me gusta, pero... Pero a la gente sí le gusta. Y lo pone al nivel de Black Ops 4. Se podría bajar un poco más al tier B. Lo voy a dejar en A. Porque creo que es un juego que está bien hecho. Pero que podría haber salido mucho mejor. Y esperemos que el próximo mod en Warfare 2. Aprendan de los errores. Hagan mapas buenos. Y bueno, pues... Hagan el juego un poquito menos campero. Porque había muchos sitios para campear. No todo en esta puta vida es un multijugador o rusher brutal. A veces... Hay que jugar distinto. La magia del Call of Duty 4 a la que él se está refiriendo. Desde hace ya rato. Es que era un juego táctico. Era un juego en el que podías afrontar la acción de maneras distintas. Este modern Warfare hizo lo mismo. Black Ops 4 o no. Y creo que merece estar lo más arriba del todo. Junto con Call of Duty 4 y Black Ops 2. Porque sinceramente Warzone ha sido el inicio de la saga para muchos. Y es un juego que es súper pepino. ¿Han hecho muchas cagadas? Sí. Pero bueno, supongo que lo arreglarán de cara al futuro. Si es que mañana hay parche con un montón de arreglos. Pero vamos, yo creo que esta Warzone 2 ya no va a levantar mucho la cabeza el pobre Warzone. Pero bueno, no os preocupéis porque el juego no se va a eliminar sino que seguirá. Y podréis volver a jugar cuando queráis aunque esté el 2. Y bueno, vamos con... Creo que ya se entendió el problema que hay en este video. ¿Cómo putas pones a Warzone como de los mejores? ¿Cómo siquiera osas compararlo? O sea, la comparación ofende con el Call of Duty 4. Y hasta con el Black Ops 2. Porque el Black Ops 2, dentro de lo pésimo que fue, tenía campaña. Tenía zombies y tenía multijugador. Era un Call of Duty. Era un Call of Duty de verdad. Warzone es un puto Battle Royale. Es un intento de Activision por no ahogarse ante Fortnite. ¿Cierto? Como lo fue Infinity Warfare. Que fue un intento de Activision por no ahogarse ante Apex y Titanfall. A este lo aplauden, al otro lo odian. Qué interesante. Muy curioso. También es muy curioso que a alguien se le ocurra que Warzone es un Call of Duty. Porque no lo es. No lo es. Dime dónde está la campaña de Warzone. No la tiene. Dime dónde están los zombies de Warzone. No los tiene. Dime dónde está el multijugador normal de Warzone. No los tiene. Call of Duty Mobile al menos se esfuerza por meter cómics. Por ampliar el lore. Por darle protagonismo a cierto personaje. Sí, que este juego también tiene su lore y es espectacular. Sí. Pero no vale. No vale. Bueno, lo intenta. Call of Duty Mobile al menos tiene sus zombies. Cada solsticio de invierno de pronto. Pero los tiene. Y tiene un multijugador normal. Y Call of Duty Mobile tampoco es un Call of Duty de verdad. O sea, no se engañen. Los que jueguen Call of Duty Mobile únicamente no se crean que son jugadores de Call of Duty. No lo son. ¿Cómo se te ocurre decir que Warzone es un Call of Duty? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es muy divertido. Sí, yo lo sé. Pero es que un Call of Duty no puede ser solo eso. Un Call of Duty debe tener una historia. Es que Warzone no es más que un reciclado de Call of Duty de verdad. Warzone no es más que Modern Warfare. Ahora no fue más que Black Ops Cold War. Y ahora no va a ser más que Vanguard. Que por más malos que sean, son Call of Duty de verdad. Entonces, es que ni siquiera compite. O sea, ¿qué hace en este ranking? Yo no entiendo. Que aquí se resume todo lo que está mal con la comunidad de Call of Duty. Aquí en este puntico. Que este esté tan arriba. Y que este esté tan abajo. Creo que aquí se resumen todos los problemas que tiene la comunidad de Call of Duty. Todos. Todos. Valoran solamente el multijugador. Solamente el multijugador. No valoran ni cuando se les intenta dar una buena historia. Ni cuando se les intenta dar un tercer modo. Ni cuando se intenta hacer algo. Ni cuando se intenta innovar. Ni cuando se intenta hacer algo diferente. O sea, no valoran nada. No valoran nada. Valoran quedarse en lo mismo. Valoran quedarse estancados. Y valoran la mierda. Entonces nada amigos. Yo por acá lo voy a dejar. Y si estás en desacuerdo conmigo. Pues liémonos a puños en los comentarios. Pero te reto a no hablar del multijugador. Te reto a que hablemos de campaña. Te reto a que hablemos de narrativa. Te reto a que hablemos de jugabilidad. Te reto a que hablemos de tercer modo. Pero a que no hablemos de multijugador. Porque aquí ya se habló bastante. Entonces nada. Perdón si termino este video de mal humor. Pero es que me cuesta creer que haya alguien tan ignorante. Con todo el perdón para Soki. Porque es una eminencia. Pero cuando en un análisis de Call of Duty. Dejas por fuera la campaña y el tercer modo. El tercer modo cuando te conviene. O sea no. Es que como putas dejas a Vanguard. Y a Call of Duty World War 2. En el mismo tier. O sea. Zombies de calidad. Campaña de calidad. Multijugador de segunda guerra mundial. De calidad. Aquí. Una reskin. De Modern Warfare. Mal hecha. Pseudo segunda guerra mundial. Campaña horrorosa. Y los peores zombies de la historia. Y los pone al mismo nivel. O sea. Nada amigos. Perdón por terminar este video así. De mala leche. No quería. Pero terminé muy enfadado. Terminé muy enfadado. 50 likes. Si quieren ver mi propio tier list. Analizando los Call of Duty como debe ser. Con multijugador de campaña. Y tercer modo. Como debe ser. De manera objetiva. Yo sé que no soy Dios. Sé que no soy la voz de la razón. Pero. Si tomo en cuenta la campaña. Y el tercer modo. Alguito de razón más tendré. Igual que todos esos niños rata. Que van a comentarme el video. O sea. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Muchas gracias por haber visto el video. Si lo disfrutaron. Pues. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y nada. Nos vemos mañana. Y lo que les digo. 50 likes. Y a más tardarán. Dos días. Tendrán mi propio tier list. Chao. Chao. Ay. Soqui. Ay. Soqui. Ay. Soqui. Es que Spider-Man no lo mides. Do you really wanna, do you really wanna, do you really wanna, make a movie.